La visita la realizó Cristino Rodríguez Villa en horas de la mañana de este lunes, donde conversó con el procurador de Duarte, Amado Rosa, sobre la solicitud de investigación de un audio que presentaron los medios de comunicación, donde se escucha a un regidor del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís chantajeando a un ingeniero para aprobarle una obra. Vamos a dar una visita de cortesía a la Procuraduría, a raíz de que ya nosotros vamos a tener un mes que depositamos una solicitud de una investigación que se haga en el Ayuntamiento. Y después de esa solicitud han surgido escándalos diferentes, como la quema de la bóveda, los papeles, los documentos, cosas que también he fiscalizado por nosotros, que no extraña porque en la comisión que está haciendo el levantamiento del cementerio, yo soy uno de ellos, y quemaron los documentos para no dejar rastro, no sé qué se traen con eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.